Es un gusto, amigos, poder saludarlos a través de este espacio con el que procuramos, en la medida de lo posible, mantener el hilo de una comunicación que lleva muchos años, que lleva mucho tiempo y a la cual mucho, mucho tenemos que agradecerle. Es casi seguro que ocho o nueve años en la vida humana de un hombre, de una mujer, parecen, parecen poco tiempo. Pero más allá de la historia de una sociedad, ese pequeño conjunto de años resulta casi nada, apenas. Unos instantes, un pequeño paréntesis, en la historia nacional, aún de una nación joven como la nuestra. Entonces, repito, parece que ocho o nueve años es muy poco, sin embargo, sin embargo, querido pueblo, cuántas cosas han pasado en estos pocos años. En primer término, estos últimos años no tienen parangón posible. No hay un conjunto de años en que se pueda comparar en la historia nacional. Habría que remontarse a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial para ver una expansión general del Uruguay, de las dimensiones que ha tenido este puñadito de años. Nos volvimos viejos en un país que, otra hora, era vanguardia en América Latina y se fue esterando más de 50 años de postración. Sin embargo, en estos poquísimos años, último, lo que más importa, lo que más importa, la pobreza fue cayendo a un promedio anual del 13, el 14 por ciento. Así, en el 2004, había casi el 40 por ciento de la población abajo de la línea de pobreza. Y hoy, hay nada más y nada menos que 850 mil menos orientales abajo de la línea de pobreza. Pero, claro, el tiempo pasa, y pasa por nuestra cabeza y por nuestra vida. Y seguramente que esa multitud de gente, con todo derecho, ambiciona más, y tiene todo el derecho. Que lo buena cosa fuera, que tuviéramos un poco de memoria, 8 o 9 años atrás. La indigencia, en el 2004, era casi el 5 por ciento de la población. La indigencia, es decir, la pobreza extrema. Hoy va quedando el núcleo más duro, apenas queda el medio por ciento. Queda así. Siempre hay pobreza. Siempre hay un cacho duro de indigencia. Hay que seguir peleando. No puede conformarnos. Pero, saquemos las cuentas, lo que hemos avanzado, en este puñadito de años finales. El desempleo hoy oscila entre el 6 y el 7 por ciento. ¿Cuáles serán nuestras cifras? Recuerden, recuérdelo, la gran preocupación de los orientales, en el 2013, en el 2004, que se iban en masa, para el exterior. El salario real, apenas en los últimos cuatro años, creció un 2 y pico por ciento, en términos reales. Por ejemplo, desde el solo del 2009, el salario de los docentes a hoy creció el 20 por ciento. El de los policías desde el 2009 creció el 32 por ciento. El de los trabajadores del supermercado creció desde el 2009, más del 30 por ciento. Las empleadas domésticas, olvidadas, desde el 2009 a hoy, tuvieron un aumento salarial del 46 por ciento. El salario mínimo, cuando lo implicó, creció el 125 por ciento, en términos reales. Para sintetizar, en el 2004, el 10 por ciento de la población más rica del país, tenía ingresos promedios anuales, que sumados, eran 18, casi 19 por ciento, 19 veces, la sumatoria del ingreso que tenía el 10 por ciento más pobre. Hoy, o mejor dicho, ayer, porque las cifras son todavía viejas, en el 2011, esta diferencia había de sentido. El ingreso promedio, el ingreso promedio de los más ricos sumaba 13 veces, el ingreso promedio del 10 por ciento de gente más pobre. Ha habido cambios espectaculares. El PBI fue creciendo, creciendo anualmente, por encima del 4, el 5 por ciento. La inversión total, hoy, que hace el país, anda rondando entre el 19 y el 20 por ciento. Una cifra histórica para este país. Siempre estábamos en el fondo de la tabla en América Latina. Y hay cosas que están por ahí, que se mueven por todas partes. En el 2004, los recursos que el Estado puso sumados para salud, para educación, para vivienda, para el INAO y para el NIDES, no llegaba a 20 mil millones de pesos. En el 2012, la suma de las partidas a esos diferentes estamentos del Estado sumó 66 mil millones de pesos. Yo no tengo el tiempo para seguir enseñando cosas. Apenas un último dato. El salario real de los uruguayos aumentó más de un 36 por ciento en los últimos siete años. El salario real promedio de los uruguayos aumentó casi el 37 por ciento en los últimos siete años. El mayor crecimiento desde que Uruguay recuperó la democracia. El salario real de los uruguayos aumentó casi el 37 por ciento en los últimos siete años. Eso, y lo que más importa, la consecuencia de todo esto, pretendemos que sean conquistas a partir de lo cual siga progresando la sociedad uruguaya. Lo que se ha logrado no será suficiente, pero no debe de retroceder jamás. No hacemos lo que queremos en materia de economía. Apenas pequeño país de economía abierta que tiene que exportar mucho, soporta los avatares del mundo. Y si Europa cae y cae su demanda y muchas cosas que vendíamos tenemos que venderlo a precio vil o no vendemos. Y si pasan esas cosas y otras por el estilo, naturalmente, tienden a repercutir en la centraña de nuestra sociedad. Somos un pequeño país que tiene un mercado interno muy pequeño. El mercado interno no puede solventar la peripecia de la caída de nuestros saldos exportables, naturalmente. Que en nuestra sociedad resisten las contradicciones propias de una sociedad capitalista. Vaya, que hay gente interesada, pero ¿quién no está interesado? Desde los que van a trabajar cada mañana están interesados por mejorar su ingreso. A el empresario que invierte con el afán de multiplicar su riqueza. Sí, el mundo se está moviendo con intereses. Unos más fuertes, otros más pequeños. Pero esa rueda de intereses está allí. La confluencia y los toques de esos intereses explican las relaciones que se dan en el campo de la economía. La economía suele no tener sentimientos. Por eso los gobiernos tienen que mirar el todo y no una parte. Y el todo indica que en los momentos de crisis hay empresarios que ponen el freno, no invierten, porque no cubren los gastos. Prefieren paralizar su actividad, pero no arriesgan. Tratan de conservar. Y ello repercute sobre aquellos que lo único que tienen para vivir es la venta del trabajo de sus manos. Y cuanto menos calificados, más sufren. Y cuanto más pobres, más sufren, más tienden a sufrir. Las crisis siempre afectan al elabón más débil de la cadena social. Esto es casi una ley. Y con este panorama, nos sentimos por otro lado comprometidos con algo que no podemos arrear, y es la inversión pública. No debemos ni arrear ni la inversión pública ni la inversión privada, porque arrear la inversión es comernos el futuro. Tenemos cosas alentadoras que se le van a alegar al gobierno que viene. Por la mitad del año que viene, la gigantesca fábrica de Conquilla entra a operar, desde el punto de vista real, la inversión más grande de la historia económica de este país. Y esperamos que va a aportar más de mil millones de dólares anualmente en materia de exportaciones. Y va a generar un plus de energía eléctrica. Nos sentimos francamente orgullosos de las inversiones de Antel, que va a terminar gastando más de 400 millones de dólares en fibra óptica que se entierran para hacerles carretera a cada uno de los hogares uruguayos. Y va a ser, en el 2014, el primer país de América Latina, que cada hogar tiene una conexión directa. Puede utilizar una conexión directa. Y esto en la civilización digital hacia el futuro tiene una importancia de carácter fenomenal y fundamental, y es el complemento del Ceibal. ¿Para qué educamos a los gurises en el uso de la ceibalita en el lenguaje digital? Los educamos para que tengan la posibilidad de acceder a ese mundo vertiginoso, que no pertenece a las coordenadas nuestras de los viejos, pero que es indudablemente el mundo del porvenir. Por eso nos sentimos orgullosos de que el punto del vuelo haya logrado sostener en la propiedad nacional a esta empresa, que está dando batalla en cosas que son estratégicas, y que casi seguramente va a ser el motor que va a terminar solventando la reconstrucción del ferrocarril nacional, y esto se harina en otro costal. Nos sentimos agradecidos al esfuerzo de ANCAP, a sus trabajadores, a su cuerpo de gerentes, a la gente que trabaja en ello, a su dirección, por las inversiones en la planta de desulfuración, las inversiones de Alure en Capurro, en Paysandú, en otras partes, el esfuerzo que se está haciendo en materia petrolera, el esfuerzo colosal de inversiones, en ese olvidado departamento de 33, que se va a ir transformando en una ciencia exportadora de cemento y de cal para el sur de Brasil. Nos sentimos orgullosos de otro conjunto de proyectos. No podemos ni debemos, repetimos, de parar la inversión. Este es un hecho. Pero es un hecho que junto con esto debemos descuidar el gasto, sobre todo el gasto superfluo, en todo lo posible. ¿Por qué? Porque es la hora en que la batalla principal se llama detener la inflación. La tendencia a la inflación que porciadamente subclase en nuestra economía. Hoy tenemos esa dura tendencia que está allí, instalada en nuestra economía, y no podemos dejar al Banco Central para que acuda a recursos monetarios, solo porque eso tendría la gravedad, seguramente de afectar una de las zonas más delicadas del trabajo, el trabajo exportador del Uruguay. No sólo con recursos monetarios debemos enfrentar y dar esta batalla, debemos utilizar todas las herramientas disponibles posibles. Repetimos. Repetimos. Por ello, le hemos planteado, y le planteamos con claridad, lo ha planteado el Ministro de Economía y el Ministerio del Trabajo, pero no le ha un sentido en positivo, de orden y mando. En el sentido de que somos parte de los dilemas de nuestra sociedad, y como todos, tenemos nuestra cuota de responsabilidad en lo que pasa y en lo que pasará en el porvenir. ¿Por qué tontos de nosotros si perdemos todo lo que hemos conquistado? En un momento de incertidumbre mundial, cuando la economía europea se cae a pedazos, y cuando hay tendencias, cada vez más duras, en cuanto que cuestionan la capacidad de exportar y los mercados se cierran, debemos entender que hay un momento relativo de retracción y que lo tenemos que sortear. que no es hoy, que no es lo mismo, la situación del país con una inflación del 5% a una inflación del 8 o el 9, porque el problema no es ni el 5 ni el 8 o el 9, el problema es el 10. Si cruzamos la barrera del 10, nos precipitamos precisamente, y tal vez saltemos, y nos queden muchísimas conquistas por el camino. El gobierno no quiere transferirle al próximo gobierno la necesidad de un ajuste fiscal. De ninguna manera preferimos plantear las cosas con claridad hoy. Y el compromiso número uno es detener la inflación, porque, repetimos, estamos muy cerca, con muy poca capacidad de maniobra. Es enormemente peligroso de acontecer cosas no previsibles en el campo internacional que precipiten precisamente sobre nosotros contingencias imposibles de enfrentar con un margen tan pequeño. Debemos, por lo tanto, hoy jugar muy duro contra la inflación. Por un lado, repetimos, cuidar el gasto de todos los superbes. No dejar solo al Banco Central en esta peripecia, porque ello sería utilizar nada más que el recurso monetario, y ello no es suficiente, nos traba el porvenir. Tenemos la necesidad de contener la subasalarial conjunturalmente. ¿Por qué? Porque el gran objetivo es mantenerlo logrado ante la incertidumbre. No repetimos, no deberíamos de parar la inversión, porque eso es por venir. No deberíamos olvidarnos de la presión inflacionaria, y por lo tanto, no contribuir a incrementarla, es casi, yo diría, una especie de deber nacional de los sectores que tienen de medianos ingresos para arriba. Pero existe todo el derecho franco a pensar lo contrario. Existe el derecho a pensar que existe margen. Y en el sentido que algunos piensan que algunos, como ganaron mucho, tienen que poner su parte, sin entender que el capitalismo no funciona, en términos generales así, y que lo que nos podemos encontrar es con una dura retracción en el campo de la inversión y en el campo del riesgo, que es un motor a la larga imprescindible. Dentro de la columna del todo están los trabajadores, nuestros trabajadores. Y nosotros apelamos precisamente a la conciencia y al compromiso de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en definitiva la llama inflacionaria a quienes más termina perjudicando es precisamente a los trabajadores de ingresos más bajos, a los trabajadores más débiles. Precisamente son ellos los que en una sociedad como la nuestra pagan el mayor costo. pasan las peores aventuras. No deberíamos de olvidarnos de esto. Y esto debería de pautar nuestra actitud. porque la inflación compromete las conquistas que hemos logrado ir arrimando entre todos precisamente a favor sobre todo de los más humildes. Tratando de construir una sociedad más más equitativa sin caer en ningún rasuramiento imposible. Así que no deberíamos caer en ningún autoengaño. todo engaño. Todos somos responsables, gobiernos y trabajadores organizados. Los que por estar organizados son los más conscientes. Acá el gobierno y los trabajadores organizados van a dar su verdadera talla, la profundidad de su talla. aquellos que tienen mejores ingresos, aquellos funcionarios y trabajadores que tienen mejores ingresos, en este momento especial de la coyuntura inflacionaria, deberían de acompañar en no dar más presión a esa inflación. es casi una tradición y una rutina que cuando ajustamos los salarios con todo el derecho se recupera lo que se perdió por inflación y se suman algunos puntos hacia adelante. Pues bien, no es una coyuntura para sumar puntos hacia adelante. ¿Por qué? Porque precisamente debemos de parar esta presión al punto en que hemos llegado. En los últimos tiempos se ha hecho no creíble las afirmaciones del rango del Banco Central. No. Tenemos que reparar y recuperar la fe pública en lo que decimos. si el Banco Central hace anuncios que la inflación se va a mover entre el 5 y el 7 allí tenemos que estar y hemos estado mirando para otro lado haciéndonos un poco condescendientemente de los distraídos tal vez por afán de repartir más. Estamos en un límite. Nos sentimos y somos literalmente trabajadores y vivimos de la misma manera que vive cualquier trabajador común y corriente de este país. Hoy tenemos la obligación de mirar por todo el país. No queremos razonar con una billetera en la cabeza porque pensamos que primero están los compañeros más débiles los que seguramente de seguir avanzando en la inflación pagarán el precio más caro. La guerra contra la inflación es precisamente evitar que los más débiles gasten el precio de una guerra. Pero depende de la madurez colectiva que asumamos como sociedad. Y este es el debate de estos días. De todas maneras, de todas maneras, tenemos confianza habrá imposiciones. Lo único que hay que derrotar es la inflación y en todo caso los errores que a veces los hombres podemos cometer. pero seguimos teniendo una visión positiva del Uruguay a pesar de todos sus avatares. Por eso confiamos en la formidable entendedera de los trabajadores del Uruguay.